¿Qué onda raza anda mirando un canal de tu compita güero me pe? Me agarre un corte de pelo Y ahorita voy a recoger algo Porque tengo una cámara, no se pa' cual va a ser No se si va a ser por la manzanita O va a ser por la RAM Eso se va a decidir ahorita También otra decisión que tengo es que le voy a quitar el rap a la troca La quiero en gris, vamos a quitar los lines negros Supuestamente se iban a hacer hoy Más mejor ayer Pero la cosa no se pudo hacer El señor tuvo que tener unas cosas de familia Y eso si se entiende Y pues va a estar mamalón y el nuevo corte de pelo Algo mamalón para el camello Y ahí les dejo saber Y ahí me acompaña quitándole el rap a la troca We're gonna be removing the rap of the truck Right now we're by airline Airline Texas So I'll let you guys know We're going like by Katie So let's get it We're gonna hit up with my homie Dark Customs ¿Qué es el Romeo? ¿Qué es el Romeo? Ya llegamos Ya llegamos Emoción Lo agarras we a ver Díralos No, el figo está más grande Wey Karina Wait, is that excitement? Yeah El chango es Yola Romeo, ven ¿Te gusta el color? Esa es color Oh, nomás se te pusieron el pegamento This is powder What is it called? ¿Cowder pudding? Yeah Si, pero Ernesto, me estás trabajando de gratis Jajaja Jajaja Ey, bro Ya I think I can get the whole thing Yeah, así que vamos a hacer Es que ya está muy viejo Vean, no va a salir yo con una sola pieza ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 This, this, this is not okay This needs to stop now Yeeey When it's hot, it's out more Oh, so A ver, grab it Grab it for the video, baby models A ver, grab it Yes, this, this is not okay M�� turnin Sounds but kind Cot��는 Maybe No, соответ A ver, grab it Maybe Maybe No, but Beat it No, not No, but No, No, but It's here Good Hey, Get it It's here It's here No. 2 colores y no va a ser gris pero lo de negro si se lo vamos a dar no lees? si oh jeff bro no vamos a quitar este lado, ahorita les dejo saber no quiero que el video sea muy largo pero yo digo que esta va a ser fácil no es tan fácil, no va a ser tan difícil vamos a ir regresando a su color ahí esta la troca si ahí tiene el golpe pero ahí se lo vamos a arreglar pero ahí esta gris me gusta más, es como un estilo más calmado ahí se fijan ahí tiene un chingo de pigmento, pinche glue pero se le va a quitar ahí con un buff ojalá pero ahí esta la mamalona ahora vamos 75 por ciento y nada voy a tener que comprar una nueva voy a tener que comprar una nueva no? pero esta bien no? ya tener el color aquí para que ya como una manera para que sea más fresca ya sabes? sí ah, se ve así ya pues me ando enfocando en las esquinas y quitándoselas ya mero mi raza mira la diferencia del color agarro agarro fuego ¿podría salir? no, no me importa nada más que oh que paso? vergas estas las puedo cambiar hay que cambiarlas a unas más grandes no? si esa madre si pega bueno, vení por el hermano algo bien pues mi plan con esta troca era déjame enseñarles sería un cable fiber hood cambiarle a un sport o ustedes me dejan saber en los comentarios en esta ramp si hay otro estilo que se le puede hacer pero yo pienso que este es el único estilo la voy a arreglar o lo que voy a hacer es mejor voy a comprar un nuevo y luego pues aquí le voy a comprar un grill nuevo uno más perro ahm color match estas las voy a cambiar a las GMC style ones las que tienen tres luces y el break y todo ahm también unos rines nuevos estoy pensando de ponerles unos 18 calibre 50 acá pues hacerle todos los asientos le quiero hacer todos los asientos rojos ahí me dejan saber que estilo de carro es más fácil de ponérselas a estas un Dodge o una King una como se llaman los limited edition ramps y también lo que quiero hacer la quiero hacer toda negra la quiero hacer la RAP pero toda negra pues si no más negra pues ahí andamos ahorita terminando esto les enseño como quedó la troca los golpecitos de la mamalona algo bien y you can see the reflection way better i fuck with it i like the pipes i fuck with it i mean it gets less no i still get the same attention in the end of the day but it does get less attention you guys but it's okay and i did not remember that the bumper was black i thought it was a gray one i don't know when i changed it to black i don't even know when i knew it was gray but i think when they wrapped it they removed it but we're just finishing the last touches and i'll let you know but like my raza apenas llevamos 2 horas con esto ya se va terminando tiene muchos golpes ahí les enseño más a rato pero ahí va la mamalona aquí estos son los que están durando más el compa Ernesto anda terminando las dos puertillas ahí que se tiene que quitar este lado ya terminé este era de los más difíciles ahorita les voy a enseñar como se hace fácil con las manos just leave your hands feeling basic i already burned myself a couple times and roll roll with it mientras mi raza le voy a hacer un bracket le vamos a poner un bracket un mount para que se quede así el bumper cuando le consigo pero atrás se ve bien ferrera y y y y y y y y no 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 ok ya terminó les quiero decir que muchas gracias allá cuando le eche su lavadita y lo que viene y arreglarle este desastre a la troca es decir muchas gracias este vídeo era más calmadito pero aquí andamos gracias por mirando mi canal y se cuidan let's get it ah 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 ah